Una apuesta por las energías renovables, concretamente en nuestra región, la empresa Iberdrola cuenta con una potencia instalada de casi 1.900 megavatios, de los cuales 1.835 corresponden a parques eólicos. Esta mañana el delegado de gobierno ha visitado el Centro de Control y Operación de Energías Renovables, CORE, que tiene esta empresa en Toledo. Ayer ha resaltado la importancia de este centro en la comunidad, además de resaltar la medida que se aprobaba en el Consejo de Ministros para beneficiar a los consumidores en materia de energía. Un centro puntero mundial como el que tenemos hoy. Y en segundo lugar, por alegrarnos de que se haya podido aprobar en el Consejo de Ministros una ley que va a garantizar el suministro, va a garantizar el consumo en condiciones de eficiencia, de calidad a unos precios competitivos y la garantía para los ciudadanos que van a tener un bono social y un precio mínimo que podrá garantizar, igual que la flexibilidad, un mejor servicio por parte de las empresas suministradores. Desde este centro se controlan 200 parques eólicos ubicados en España, Portugal, Brasil, Grecia, México, Hungría, Rumanía e Italia, que se suman a un total de 7.000 megavatios de potencia instalados y que disponen de 6.000 aerogeneradores y 200 subestaciones eléctricas asociadas. Un centro de control que se creaba en 2003.